Música Hola amigos de Youtube Estamos en un nuevo video Yo les voy a enseñar un review De los 19 objetos nuevos De los regalos Que estos 19 objetos nuevos Salieron en este dia 18 de marzo De 2021 Así que vamos a empezar Vamos a empezar Espera Bueno vamos Sigamos Y con esto Con esto Vamos a Vamos a Bueno Vamos a Ver Nuestro kitchen Vamos a Osea vamos a hacer también un mini rubio De la play full update Que Vamos a Esperar que se regenere Regenerate Regenerate Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Otra vez Y como veis Se le pone como una alarma de alerta Vieron Y va corriendo Esto me encanta En serio Pero bueno Ya acabo el review De la utilición De hace dos días Así que vamos a ir con el review De la utilición De hoy Vamos a guardarnos Y vamos a irnos Afuera Bueno chavales Ya estoy afuera Vamos a irnos Bueno no tenemos Espacio para Tenemos Vamos a irnos En el coche de banana Y vamos a irnos A las 100 Pueden también Se teletransportando Que es la forma Más fácil Pero yo lo hago De la manera Normal Normal Pero bueno Aquí están Los regalos Como podéis ver Los regalos Vamos a Hacer un review Aquí podéis ver Que hay una soda Una coca Una almohada Un año Júpiter Un sonajero Júpiter Un globo De De Sol Oh que padre Hay un control De hijos De globo Una hamburguesa De globo Una varita Un mueble Que es doble mueble Un Creo que un stick toy De hamburguesa Y un Tipo de platillo Volador de alien También hay Como Un Uno de estos Miren Lo voy a sacar Uno de De Un 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 Elice de avión Así Un tacón También hay También hay Un monociclo Un patín Que es nuevo Que padre Una patata De stick toy Y Una pistola Como de Alien También Vamos a pasar Lo que te ocurría Ulterrat Está este Pongo De Navi Ese Stick Ese carro De mascota Y es Y ese Elice de avión O sea Elice de avión Hay cuatro regionales Que es el de ardilla Está también El de Esquelerex El de Caja Y este que estoy mostrando Y este que estoy mostrando Espero que os haya gustado este video Nos vemos En el otro video No olviden suscribirse al canal De mi amigo Eliceco De Y El de Mi otro amigo Con Playz44 Y nos vemos En el siguiente Video Bye Bye